Bienvenidos a todos a este vídeo ahora lo que vamos a ver es un método void en java vamos a ver otro ejemplo lo que va a hacer este ejemplo es crear un método acuérdense cuando es void no devuelve un valor específico puede devolver cero o muchos valores entonces la diferencia es cuando usamos un void es que no devuelve un valor específico cuando ustedes usaban métodos que devolvía un valor específico devolvía un int un doble un char un string un boolean bueno cuando es void no se devuelve no se puede usar return también dentro de un método void ahora vamos a hacer un ejemplo que vamos a ingresar dentro de ese método un char una variable de tipo char y determinar si ese char es una mayúscula o una minúscula si también vamos a probar a ver si podemos hacerlo con un dígito también pero bueno empecemos con mayúscula o minúscula entonces aquí como verán yo estoy en el main que también es un método void obviamente y aquí vamos a crear un método tal como lo hacemos con método return o método void es lo mismo así que vamos a poner static sí y aquí vamos a crear un método void y esto se va a llamar analizar lo vamos a poner analizar y aquí le vamos a mandar un dato de tipo char que va a recibir un char alguien me tiene que mandar un char que le vamos a llamar letra no le vamos a poner la variable char c sí ahí está abrimos y cerramos las llaves y aquí este método estaría recibiendo un char y es de void no se puede usar return aquí adentro ahora recibimos esto yo quiero determinar si eso es mayúscula o que este método me diga si esto es una mayúscula o no o una minúscula o un dígito empecemos con mayúscula para determinar si esta c que me han mandado es una mayúscula lo que podemos hacer nosotros es ir aquí vamos a google pongan código asking den enter van aquí a la segunda página aquí está el código asking.com bueno entramos aquí ustedes en la computadora generalmente bueno cada carácter que tenemos aquí a la parte derecha tiene un número asociado por ejemplo los caracteres vamos a preguntar si en mayúscula la mayúscula la vale 65 en carácter y hasta la última hasta la z que vale 90 entonces vieron ahí están las mayúscula desde el 65 hasta el 90 cada carácter tiene su propio código este código es un código decimal sí que lo tenemos más cada cada parte del teclado tiene su código sí que ustedes lo pueden ver ahí bueno esto cada carácter o símbolo que es un carácter también o cualquiera de estos signos que tenemos aquí sí perpendicular bueno todo eso paréntesis tiene un número asociado lo que podríamos hacer nosotros aquí en el código es preguntar si esa c es mayor o igual a quién vamos aquí a la a porque empieza desde la a para adelante entonces tiene que ser mayor a la a o igual a la a entonces esa c tiene que ser mayor o igual al carácter a mayúscula para que sea una mayúscula y a la vez esa mismo carácter tiene que ser menor o igual a qué carácter al carácter tiene que ser ese mismo carácter se tiene que ser menor o sea para acá menores para arriba izquierda sería si estaría en horizontal menores o iguales al zeta por eso aquí yo voy a poner que esa c tiene que ser menor o igual a la zeta si es así este método tendría que imprimir bueno es mayúscula si ahí vamos a dejarlo ahí ahí está el método de analizar recibe un carácter determinamos si es más ese carácter comparó obviamente con un carácter si es mayor mayor o igual al carácter a y a la vez menor al carácter zeta o sea lo que estamos diciendo es que esa c que estamos mandando si cae dentro de la a hasta la zeta si cae obviamente es una mayúscula a mayúscula y z mayúscula ahora este método voy para llamarlo en un método main solamente basta con el nombre no se puede guardar en ninguna variable como le decía en los vídeos anteriores no se cree en una variable void que sea no ser resultado y vayan a guardar aquí el método analizar no se puede eso no existe una variable void solamente basta con el nombre analizar como va a llamar analizar mandémosle un carácter un carácter que yo voy a mandar por aquí voy a mandar una t una t mayúscula ahí está vamos a guardar obviamente tendría que dar que es mayúscula y está bien si es una mayúscula vamos a ingresar a ver cualquier cosa vamos a ingresar vamos a poner un f7 pongamos un símbolo el numeral el numeral obviamente no va a caer dentro de ese intervalo ejecutar aquí y no muestra nada obviamente porque si se cumple recién muestra pero si no se cumple no pusimos nada obviamente para un numeral no está programado sí pero si se dan cuenta el numeral cuando vayan a buscar aquí la tablita seguro el número está por algún lado aquí está el número está en otro rango de números o sea está en otro lado en cambio si se cae aquí obviamente estaría el carácter dentro del rango que yo quiero mayúscula pero el otro está en otro 35 está más lejos está en otro lado sí entonces ya está analizamos que era mayúscula y está bien pero no pusimos el caso en el que se equivoque en el se si aquí es mayúscula para aquí que es para este el se que podríamos poner aquí es otra cosa es cualquier otra cosa ahora si ejecutemos y verán que para un numeral es cualquier otra cosa o sea no es mayúscula es cualquier otra cosa pero lo que me falta a mí analizar si es minúscula para analizar si es minúscula si aquí entraron las mayúsculas los caracteres mayúsculas para que entra cualquier otra cosa cualquier otro carácter cualquier otro símbolo cualquier otro dígito sí pero entonces yo quisiera bueno de todo este conjunto que son cualquier otra cosa yo quiero saber si alguno es minúscula entonces en vez de este cartelito lo vamos a borrar y vamos a hacer otro if y aquí en este if voy a preguntar si ese carácter es mayor o igual a lo mismo pero ahora con la a minúscula y vamos a hacer que la c es menor o igual a la z minúscula en carácter por eso pongo comillas simple si es así quiero que me imprima solamente un mensaje es minúscula ahí está entonces aquí cuando yo mande por ejemplo una vamos a poner cualquiera una g minúscula me tendría que salir es minúscula obviamente si no ingresó por el camino de la mayúscula va a ingresar por las minúsculas porque la g pertenece a ese intervalo desde la a hasta la z y si no fíjense el código desde la a hasta la z obviamente ese rango tiene que caer la c y por eso con esa condición estoy diciendo que caiga dentro de ese rango obviamente si no cae pondríamos un else aquí en el if más interno y pondríamos no sé otra cosa si por ejemplo numeral obviamente entraría por otra cosa si entonces ahí estamos discriminando si es mayúscula minúscula y nos faltaría para hacer si es un dígito para preguntar si es un dígito sería prácticamente hacer la misma pregunta vamos a hacer un if vamos a preguntar aquí adentro si esa c es mayor o igual a un carácter 1 acuérdense que el 1 se puede escribir como carácter o tanto como valor numérico entero pero en este caso lo estoy escribiendo como un carácter menor o igual a un carácter por ejemplo hasta el 9 llega ah los caracteres dígitos son desde el 0 hasta el 9 disculpen 0 al 9 lo pueden ver aquí desde ahí a partir de 0 al 9 se forma cualquier otro número si bueno ah donde está acá está el número 0 al 9 esos son los dígitos si por eso pongo el 0 al 9 si es así obviamente voy a imprimir es un dígito y si no es así ya está si no es así perfecto vamos a imprimir un mensaje es otra cosa es otro no sé otro carácter vamos a guardar y vamos a preguntar voy a poner un dígito a propósito un 4 es un dígito si pongo ahora no sé signo exclamación es otro carácter si porque yo pregunté solamente por la mayúscula la minúscula o por los dígitos he ingresado un dato char y de acuerdo a ese char estamos ejecutando cualquiera de estas líneas una de estas como verán nunca puse un return en ningún momento solo deje que ingrese al método y se ejecute el código que yo quería generalmente un método void es cuando hace un proceso nada más lo hace y nada más no es que te arroja un resultado específico solamente lo hace si ahora lo último que vamos a hacer es pedir en vez de mandarle un carácter lo vamos a pedir por consola voy a hacer un siso print ingrese un carácter dos puntos vamos a leer una variable char una variable char que se llame no sé letra le voy a poner ese c punto para leer un carácter primero se lee un string un string con next line y luego se hace un charat punto charat y le ponemos un cero ahí luego van a entender por qué se pone así para leer un carácter o por qué se pone charat luego de un string esto tiene que ver con otro tema que es clases string en java pero bueno con esa manera pueden leer un carácter en java aquí en vez de mandarle así vamos a mandarle letra ahí está porque es un tipo char así que tendría que funcionar perfectamente voy a ingresar cualquier cosa voy a ingresar una t es minúscula sí voy a ingresar una i mayúscula es mayúscula voy a ingresar cualquier número un 6 es un dígito y si ingresamos cualquier otra cosa no sé vamos a ingresar un punto a ver un punto ahí está es otro carácter bien de esta manera como verán hemos ingresado un carácter y analizado lo estamos analizando con este método ahora está bien me gustaría que esto se repita varias veces podrías crearte un for sí un for o pueden crearse otra estructura o un do while no hay problema yo creo un for porque es más rápido ahí de 1 hasta 3 y repetir el proceso va a pedir seguro 3 caracteres vamos a poner primero que sería vamos a poner un 3 es un dígito perfecto la t es una minúscula y la g es una mayúscula vieron de esta forma lo que hice una sola vez lo volví repetitivo con una estructura repetitiva sí y aquí estamos llamando cada rato a este método analizar obviamente no se olviden no se guarda un método void en ninguna variable no se olviden no se olviden lo que hice todo